Este 28 de junio es la marcha del Orgullo Gay en la Ciudad de México y vamos a estar haciendo una serie de grabaciones ahí en la marcha obviamente porque queremos hablar de todos los derechos para todos y evidentemente para protestar por la Comisión de Familia y Desarrollo Humano que hay en el Senado No debes de perderte esta oportunidad de venir a hacer un acto de presencia político, social, profundo en la Ciudad de México, en el Ángel de la Independencia, vamos a salir hasta el Zócalo para poder exigir que todos los derechos sean para todos en todos los estados si al matrimonio gay, si a la adopción y por supuesto si a la posibilidad de existir como se es siendo así que si eres oso, si eres torcida, jotita, clocetera, banquetera, etcétera, etcétera, etcétera vente a la marcha, pero además si eres straight, si eres heterosexual, si eres buga acércate también, apoya, porque seguramente en tu familia hay alguien en esta orientación o con esta cuestión de existencia que no lo va a modificar y no le interesa ya modificar así que ven y apoya, intégrate, lleva toda tu familia y disfruta una marcha que evidentemente tendrá su posición política muy clara y un asunto ligeramente carnavalesco, pero la vida es un carnaval también así que este 28 de junio nos vemos en el Ángel de la Independencia vamos a marchar, yo sí marcho gracias